Bueno, aquí está el amigo Pachi, con el pollito detrás, luego aquí tenemos al nuevo, al puesto, y aquí tenemos un juego que habéis estado pidiendo todos, Street Fighter 2 no sé qué edición, porque otros no me funcionaban, cuestión de ficheros, para que veáis que también funcionan las monedas, vamos a meter, entonces ahí veis que ya Crate pone uno, vamos a meter otra más, Street Fighter 2, ahora metemos una de 100, esta es un poco más nueva, aunque tampoco tanto, por la otra granura, algunas como están un poco sucias, aunque se supone que arreglado las movidas, pues no entran, bueno, vamos a darle al player 1, elegimos a Ken o Ryu, bueno, vamos a elegir a Ryu, contra Zangief, yo nunca he sido bueno a estos juegos, aunque mira, me han salido alguna llave, paquetillo, es lo que tiene, dedicarse a otras cosas, a la juventud, bueno, parece a mí que va a zumbar, de la misma y rapidito, ahora voy a traerlo este, si estuviera aquí uno que me sello, hacemos otro credit, hacemos una revancha, onda, ni puta idea, pero bueno, también tened en cuenta que estoy grabando con una mano y jugando con otras, si eso se puede hacer, pero bueno, bueno, algo le echo, el gordaco este, en fin, pues eso es, mira lo, ja, ja, ja,